La Dirección de Salud de Acapulco continúa con las campañas gratuitas de consulta y vacunación a perros y gatos de raza criolla en diferentes colonias de la ciudad. Esta medida se da como una alternativa para evitar la reproducción masiva de estos animales, así como prevenir enfermedades que puedan ser transmitidas a los humanos. El director de salud, Aniceto Leguizamo Dimas, reiteró que las atenciones serán por todas las colonias del puerto y llamó a la población a pedir las jornadas en caso de que aún no lleguen a ciertas zonas de la ciudad. Tan solo el martes se llevó una jornada a las mascotas de la colonia Chinameca. Ahí se atendieron a 55 animales, se aplicaron 125 vacunas y se realizaron 92 operaciones. Para este miércoles, la campaña fue movida a la cancha techada de la localidad de Jaltianguis. En ambos casos, los civiles fueron con sus amigos de cuatro patas a las diferentes atenciones. Dentro de las recomendaciones que se tienen, se encuentra que la mascota cuente con un ayuno de 12 horas y posterior a una operación, el monitoreo para evitar accidentes. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.